¿Qué es la oficina del alcalde? ¿Qué es la oficina del alcalde? La gente sabe bien que en Ernesto Quintanilla es lo más sí o no. Nunca vamos a estar engañando gente, nunca les vamos a estar trayendo a la vuelta y vuelta, sino todo lo contrario. Ahí mismo sí puede hacerte la gestión o no puede hacerte la gestión.